Por título del Circus, decir que el trajín está fuera de concurso. Solo ha querido participar en esta tarde y colaborar con el Ayuntamiento de la Guardia. Un fuerte aplauso para ellos. La última comparsa. Repito que el trajín nos ha querido colaborar en esta tarde para americarnos este ratito. La última comparsa. Si nos vemos en el club, estaríamos actuar realmente bien. Si nos vemos en el piso, estaríamos viendo toda la noche. Si nos vemos en el club, estaríamos mirando todo el día. Si nos vemos en el club, estaríamos actuar realmente bien. ¿No hay maldita? Cuando el chanto se mueve a la voz, ¿no? No se mueve. No hay que bajar. No hay que bajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!